Demoró 70 días para estar de este tamaño y para ir, para que esté listo para ir al campo. Y luego ya empezamos a hacer la tapejada que estamos haciendo en este momento y a la vez las plantaciones de los calitos. Mediante ese proyecto no podemos, o sea, ya no vamos a cortar plantas nativas.